Jesús Rafael Marte de 19 años de edad fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de golpear a una hermana suya, identificada por la entidad del orden como Rafaelina Marte de 23 años. Al preguntarle sobre la presunta agresión, este dijo, la golpeó porque esta le topó en la cara. Ella me topó por la cara y yo le bregué arriba porque ella me topó a mí, me topó por la cara a mí, me sacó un cuchillo también, un cuchillo me sacó. ¿Por eso la golpeaste? Ajá, porque me sacó un cuchillo también. ¿Tú entiendes que eso es justificación para golpear la verdad? No, porque ella me topó muy fuerte por la cara y me topó así pam, 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 ahí en la lleta. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.